Hey, si quieres ganarte uno de los más geniales álbumes de BTS que estaremos sorteando cada mes, solo tienes que hacer lo siguiente Suscríbete a Corea y Más Plus, suscríbete a Benji y activa la campanita en ambos canales con todas las notificaciones Recuerda que entre más likes y comentarios dejes en los videos de ambos canales tendrás más oportunidad para ganar Hola Kpopers y bienvenidos al mejor noticiero de este planeta Y este es el mensaje que conmovió a ARMY en el Home Fest con James Corden BTS alegró a su fandom llamado ARMY con su presentación en el Home Fest con James Corden Algo que se realizó mediante una transmisión en vivo de ellos Interpretando la coreografía de Boy With Love y tampoco olvidaron dejar un mensaje emotivo a sus fans Sobre la situación que ha paralizado al mundo, es decir el corona James Corden no se quedó atrás pues condujo el espectáculo televisivo desde la seguridad de su casa Precisamente en su garage Pues el motivo especial del Home Fest es que todos los espectadores, seguidores de redes sociales y artistas invitados Disfruten de un momento todos juntos, incluidos los chicos de BTS que recalcaron esta iniciativa Cada uno de los idols se presentó con ropa cómoda para la presentación Una clara ausencia de la producción fue evidente, pero no por ello fue menos emocionante para ARMY Quienes se acostumbran a seguir las prácticas de baile mediante los canales oficiales de YouTube como Bank Tank TV Tejion de BTS comentó lo siguiente ARMY están bien? Realmente te extrañamos mucho y queremos verlos lo antes posible ARMY finalizó con un agradecimiento Es un momento bastante difícil para todos en este mundo justo ahora Pero vemos que las personas muestran solidaridad, consideración y apoyo mutuo Eso es muy bueno No hay duda que la pasión de BTS con ARMY está más fuerte que nunca Pues no han dejado de estar al pendiente de ellos en redes sociales Incluso Big Hit Entertainment que representa al grupo Compartió nuevas medidas de seguridad para los idols con sus fans Siendo un momento crítico para muchos países del mundo Pues la contingencia se encuentra avanzando de una manera exponencial Y así como se espera que mejore Como comentaron los Bank Tank Boys Es importante que cada una de las personas se solidarice Y así pronto se muestre una mejora contra el corona Y nuevo paquete de stickers de BabyBT21 en WeChat Y actualización de Instagram con Lemona Con nuevas botellas de GS25 de BTS Y esa es una actualización de Instagram de Billboard en Corea Por la actuación de BTS en el programa especial de James Corden Y actualización de Instagram de Lalalala Studio Y V-Live publicó un tweet sobre el live de Jimin Asistente Manager Kim Taehyun Nim Seguirá a Jimin y cambiaré mi plan a 980k once El doble Por favor sube mi plan de megas una vez más Dame un altavoz Mis megas siguen fallando porque la belleza de Jimin es gigante Y las piernas de Jungkook fueron tendencia Todas las ARMY estaban hablando sobre las piernas de Jungkook Luego del performance de BTS en Homefest En The Late Late Show con James Corden Y Namjoon publicó un post Cachorro Dorado Golden Dorado Pupi Cachorro Perrito Y Jin comentó un post de ARMY Seogin Opa De ahora en adelante Te llamaré Jiwi Porque la pronunciación es más cómoda Suena como Jiwi ratón RJ es muy popular Jin dijo Hijo, papá está orgulloso También esto lo estuvimos comentando en directo ¿Tú qué opinas sobre esto? Dije esta noticia en uno de los directos Y BTS en Homefest Tienen muchos fans en todo el mundo ¿Algún mensaje para ellos? Taehyun dijo ARMY te va bien Te extrañamos y queremos verte pronto Namjoon dijo Durante un momento en el que el distanciamiento social es crucial Estamos agradecidos de poder conectarnos con ustedes desde aquí Puede parecer que estemos aislados Pero todavía estamos conectados a través de nuestras experiencias Compartidas, coraje y risas Y la canción de Jungkook que cantó hoy en Room BTS Habla acerca de perder a mamá Quien siempre amó a sus hijos y los cuidó Los miembros del staff editaron el video Con los Heungs quienes siempre aman y cuidan de Jungkook Desde que era joven como sus madres Y la aparición de BTS en Homefest con James Corden Fue pregrabada Usaron la misma ropa cuando grabaron el video de Corona Del Message of Hope Y youtuber japonés Arita Dance School Analizó la actuación en el escenario de Jin Hace movimientos rápidos aquí y allá Antes de moverse de manera casual y constante Esa parte muestra las habilidades sólidas Después de poner signos de puntuación Un artículo se vuelve más fácil de leer De manera similar para el baile Se vuelve más difícil con la puntuación Esto es lo que Jin entiende muy bien Cuando bailas y corres por el escenario Debes ir a un lugar en específico En el escenario De acuerdo a la coreografía Y mostrar tanto sentimiento Es realmente difícil Pero Jin lo muestra muy bien Y eso es increíble Él canta constantemente Manteniendo su expresión facial mientras baja Sus movimientos son perfectos Incluso esta parte Por cierto es increíble como Jin salta Y baila sólidamente aquí Solo en general la coreografía para On Es súper difícil Es sorprendente como mantiene bien la forma La onda de su cuerpo comienza desde la cabeza Baja hacia abajo Y enfatiza Y él hace bien esta parte La ola continúa y no se detiene Hasta que termine el flujo No se trata solo de habilidad de baile También de cómo captas los detalles Así como traducirlos en resultados Y eso requiere gran cantidad de práctica Y Filter es la quinta canción coreana Del 2020 más reproducida en Spotify Y la única canción sin envy Ni promociones en el top 5 Black Swan número 1 On 2 3 otro 4 on con Sia Y 5 filter Y B de BTS está confundiendo a todos Con su nuevo foto misteriosa Nadie sabe qué hacer Con la críptica publicación de B BTS está haciendo algo La pregunta es ¿Qué? La propagación del corona Ha arrojado una llave En los planes del 2020 De todos Incluso de BTS La etapa norteamericana De su gira Map of the Soul Estaba originalmente programada Para comenzar A finales de este mes Pero desde entonces Se ha pospuesto Aunque el horario de BTS Ha cambiado Todavía están trabajando duro Detrás de cámaras Practicando para su gira Y filmando proyectos Aún por revelar ¿Cuáles son estos proyectos Exactamente? B puede haber dado A ARMY una pista Con esta misteriosa foto Titulada Pasión Esta imagen de archivo En bruto Muestra a alguien Que podría ser B De espaldas a la cámara Con plumas de avestruz Pegadas a su espalda ¿Podría ser esto Una sesión de revista Fotografías conceptuales De niño interior ¿Un video musical sorpresa? ¿Tiene algo que ver Con el próximo lanzamiento De State Gold? En este momento Los fanáticos Tienen más preguntas Que respuestas Pero con suerte BTS revelará todo pronto Hasta entonces Estas teorías Se vuelven locas Y Tiger JK Se une a la broma De April Fool's Day De los fanáticos de BTS Tiger JK Está presentando Un nuevo grupo Llamado BTS Una leyenda de la música Se ha dado cuenta Del nuevo proyecto Y novedoso grupo De novatos BTS Este año Los fanáticos de BTS Se unieron para crear Una broma Del Día de los Inocentes Que baja en el tiempo Debutando en 2013 De BTS En 2020 Comenzando el 31 de marzo Hora coreana Con el hashtag De tendencia más importante Hashtag No More Dream Is Coming Y continúa hasta el número 1 En abril Hora coreana Con hashtag No More Dream Is Here Hashtag No More Dream Out Now Debut with BTS Y hashtag 2013 Tear Forever with BTS La broma La broma implica actuar Como si BTS Fue un grupo nuevo En lugar del grupo Veterano de 7 años Que conocemos y amamos Los fanáticos Que aún no han sido Nombrados como ARMY En este momento Esperan que BTS Se entere de la broma Tiger JK Está promoviendo La agenda de los fanáticos Al unirse Mostrando su apoyo A este nuevo grupo En Twitter En realidad Tiger JK Ya conoce a BTS Y ha colaborado con RM Conocido como Rap Monster En 2013 Los fanáticos Están encantados De que Tiger JK Se haya involucrado No solo porque es un icono Sino porque BTS Ahora tiene muchas más Posibilidades De ver este chiste Con suerte Los novatos favoritos De los fanáticos Responderán pronto Por cierto Recuerda suscribirte A mi anterior canal Corea y Mas Ya que cuando lleguemos A 75 mil suscriptores Regalaré un álbum De BTS Para los miembros Del canal Y V está muy preocupado Por ARMY Y les pide a sus fans Esto Muchos países Están actualmente En contingencia Debido a la enfermedad Que ha causado Un gran impacto A nivel mundial Y V tiene algo Que decirles Del corona Corea del Sur Es uno de los países Que se ha visto Más afectados Por el corona Su población Ha sido de las primeras Que sufrieron El ataque de esta enfermedad Por su cercanía con China Donde comenzó el brote A pesar de las múltiples Estrategias Que el gobierno De aquel país asiático Ha implementado Aún existe el riesgo De que las personas Se contagien Y es por eso Que el aislamiento social Es una técnica Que sigue en pie V recientemente Tomó la aplicación Weverse Para decirles Algunas indicaciones A sus fans Les hace un llamado Para que no se expongan Se cuiden Y eviten salir a la calle Ya que las extraña mucho Él escribió Sé que Armin Tiene unas ganas De salir debido al corona Es mejor si pueden Quedarse en casa Y juegan conmigo Ese era mi plan real Acabo de enterarme Que hay gente Que asiste a las salas De computación Así que no asistan Por favor No pensé que eso Podría llegar a pasar Sigue las recomendaciones De V Y no expongas tu salud Cuídate mucho Y Jungkook Tiene novia Y es de su perfil De Facebook La vida de los idols Es tema confidencial Pues hablar de la actividad De romántica de BTS O de algunos de sus integrantes Es aún un tema Muy delicado Debido a que tienen Miles de fans Y muchos seguidores Estos chicos Se han concentrado Mucho tiempo En su carrera Que tal vez Haya llegado el momento De que experimenten El ámbito amoroso Mucho se ha comentado De las relaciones De pre-debut De los integrantes de BTS Algunas fotos Han salido a la luz Fans han investigado Sobre su pasado Con las relaciones Y las citas Con las chicas No debes olvidar Que en algún punto Los idols crecen Y quieren experimentar Diferentes vivencias Y una de ellas Es el romance Así que algún día Tendrán que entablar Una relación con alguien Pero esta vez Una fuente Ha declarado toda una broma Pues se dice Que el menor De los integrantes Del grupo De Beat Hit Entertainment Está saliendo Con una chica Y su relación amorosa Parece ir muy en serio Pues él está Muy enamorado de ella Jungkook ya se la había Presentado a los demás Chicos de BTS Y su novio oficial Que ellos conocen Y han convivido con ella Porque lleva una relación De más de un año juntos Y todo pinta Que tal vez pronto Se la presente al público Como su prometida Hay mucha gente Cercana a Jungkook Y su pareja Que aseguran Que ella tiene Un gran carisma Que es buena En varias actividades Sobre todo Es muy talentosa Y también fuentes Aseguran que la joven Tiene una belleza increíble Es hermosa Es hermosa por dentro Y por fuera Y garantizan Que la novia De Jungkook Está haciendo Todo lo posible Para conseguir Sus sueños Pero de la mano De la artista A quien admira mucho Aunque hay fotos De la chica Que le robó el corazón A la estrella mundial Coreana Por medio De una investigación Exhaustiva De diferentes medios De comunicación Y con algunas pistas Que el cantante Ha dejado Que no todos Se han percatado Lograron dar Con el perfil De Facebook De su actual pareja Si quieres saber Cómo luce La novia de Jungkook Haz clic en el link Que te dejaré En la descripción Y me mandas captura De ella Aunque BitHit No ha salido A decir nada Al respecto No se descarta La idea De que hoy sea El IpriePools Inocente palomita ¿Qué? ¿Te dejaste engañar? Esto ha sido una broma Pero si vas a la descripción Y le das clic Te encontrarás Con el perfil De su novia Bueno Esto ha sido todo Por este increíble noticiero Nos vemos en la próxima Y año ¡Suscríbete!